Muy buenos días. Dicen por ahí que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Lo mismo podríamos decir que no hay peor flojo que aquel que se cansa antes de empezar a trabajar. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez te ha pasado que te agotas y sientes que ya toda la energía se te fue antes de iniciar la labor o la jornada que ibas a hacer? Bueno, pues parece que es un mal muy general. Parece que ese sentido de pereza o de flojera o que se nos va el ánimo antes de iniciar es mucho más común de lo que creemos. Y no está por demás que creemos que nosotros podemos ayunar y hacer muchas obras de caridad ahora en cuaresma que cuando está frente a nosotros sentimos que ya se nos agotó y no vemos ni para cuándo sea el final. Lo curioso es que es precisamente ese momento al inicio de la jornada, al inicio del momento que va a marcar el cómo vas a vivir el resto del día o esa empresa que te emprendes. Por ejemplo, el arquero, en el momento en que está tensando el arco para soltar la flecha, ese momento de tensión es quizás el más importante y todavía ni suelta la flecha. Pero una vez que suelta la flecha, esa no va a cambiar de dirección. Por eso es importante que antes de que arrojes los tenis, sueltes la toalla o te des por vencido, te detengas un momento, observes la tensión que estás pasando y fijes muy bien tu mirada hacia dónde va a ir. Porque lo mejor está por venir y no en este momento. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas para tensar el arco? ¿Qué es lo que esperas para levantarte y empezar a trabajar? ¿Qué estás esperando para vivir y disfrutar la vida? Porque no hay peor ciego que aquel que no quiera ver y no hay peor flojo que aquel que se cansó antes de iniciar. Escucha lo que el evangelio nos dice el día de hoy y te vas a sorprender de cómo el evangelio lo podemos aplicar en nuestro diario vivir. Y dice así. Comenzó a decir a la generación reunida junto a él. Esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para la gente de Nínive, así lo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra a oír a Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. La gente de Nínive se levantará en el juicio contra esta generación y los condenará. Porque al menos ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Jesús está hablando de él mismo. Antes de que se me olvide, porque siempre me preguntan. La reina del mediodía, o como en algunas versiones de la Biblia también se llama, la reina del sur. Algunos me dicen, padre, ¿quién es la reina del sur? No, no, no. Estamos hablando del evangelio, no de ningún programa de televisión. Y la reina del sur para el pueblo de Israel era la reina seguramente de alguno de los comercios de Arabia del Norte. Que había ido a Jerusalén porque quería hacer negocios con todos los pueblos cercanos. Y había escuchado hablar de este nuevo rey Salomón y de su sabiduría. Cuenta la Sagrada Escritura. Puedes leer esta historia en el libro primero de Reyes, capítulo 10. Del versículo del 1 al 10. Es una historia muy interesante. Donde ella va y antes de hacer negocios con el rey, le hace muchas preguntas. Y se sorprende ella de la sabiduría que Salomón tiene. Pues ella, que hizo un viaje tan largo desde Arabia del Norte, desde el sur hasta Jerusalén. Jesús la usa como ejemplo y dice, pues que acaso ustedes no tienen a alguien más importante aquí que Salomón. Y es que eso es lo importante e interesante. Jesús está reprochando a esa generación que está frente a él. No muy lejana a la generación en la que estamos viviendo el día de hoy, donde pedimos un signo y señales. En este tiempo de cuaresma, quizás nosotros también estamos poniendo algunos signos y decir, ay, pues es que si sucediera esto, si yo tuviera esto, si estuviera más de cerca la iglesia, si el horario de misa estuviera, si la hora santa fuera así, o si yo pudiera tener esto, y ponemos miles de pretextos. Ponemos miles de signos y cosas, que si esto sucediera, que si aquello. Y la verdad es, la verdad es de que tú eres la señal. Tú eres quien tiene que hacer que las cosas sucedan. Si tú no mueves el dedo, no se va a mover nada. Si tú no te sales a trabajar, no va a haber nada. Si tú no tocas la puerta, no se te va a abrir. No esperes un signo de fuera, cuando tú eres el que puede construir los signos, los escalones. Cuando eres tú el que puede hacer que las cosas sucedan. Cuentan por ahí, que en una peregrinación, en una procesión de algún santo, en algún pueblo, había una persona totalmente despistada, no sabía nada. Lo curioso es las respuestas que suceden ahí. En esa procesión, esta persona que no sabe nada, se acerca y le pregunta a alguien, ¿qué está sucediendo? Y alguien que está ahí viendo la procesión, dice, ah, pues es la procesión de nuestro pueblo. Cada año se realiza, salen de tal lugar a tal lugar, y ahorita va a pasar el carro alegórico. Y dice, ah, ok. Tres grupos de personas vemos ahí. Los despistados que no saben nada. Los que están muy enterados de lo que las cosas están sucediendo. Y el tercer grupo son los que están haciendo la procesión. Los que están caminando. En este tiempo de cuaresma, se nos invita a hacer muchos propósitos. Pero se nos invita a hacer que este mundo cambie. Se nos invita a mejorar. Se nos invita a construir grandes proezas. Y eso empieza con uno mismo. Es que si yo tuviera tal oportunidad, o si me invitaran a trabajar, o si yo tuviera esto, o si Jesús dice, ¿estás esperando un signo? ¿Estás esperando que las cosas de afuera sucedan? Eso no va a suceder. Tú eres el signo. Y lo que Jesús nos está diciendo es, así como en aquel pueblo, así como en tiempos de Jonás, el Nínive se convirtió por la predicación de Jonás, así como la reina del sur o la reina del Saba fue a escuchar a Salomón. Mira, Jonás hizo lo que tenía que hacer. La gente le creyó. Salomón era quien era. Y la reina del sur fue hasta donde estaba Salomón para escucharlo. El día de hoy, tenemos a alguien mucho mejor que Salomón y mucho mejor que Jonás. Tenemos a Jesús. A alguien a quien no solamente lo puedes escuchar, sino que lo puedes invitar a tu vida. ¿Es que acaso tú no eres capaz de tomarlo en tu vida, de caminar con él, de sumarlo a tu vida? ¿Lo tomas? ¿Lo agregas a tus proyectos? ¿Eres capaz de doblar las rodillas, de escucharlo, de leer la palabra, de violentarte y hacer que los signos y las cosas sucedan? Te propongo esto. Lánzate a un proyecto grande. Sé santo. No te quedes a la mitad. Busca la santidad. Busca ser mártir. Dando toda tu vida, toda tu energía. Sal de esa pereza, de esa situación y lánzate. Sé tú quien construya los signos y las señales que quieres ver para seguir adelante. como recuerdo aquella joven que decía no, 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 no. A mí no me gusta que alguien me prometa la luna y las estrellas. Si yo las quiero, yo las tomo. Esa es la actitud. El día de hoy tenemos a alguien mucho mejor. Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. ¿Qué más necesitas? ¿Qué otro signo necesitas? Que tu propia vida. Que tus propios pies, tus propias manos, tus propios ojos. Hay gente que con menos que lo que tú tienes han podido hacer cosas maravillosas. ¿Qué necesitas tú para ser santo? Lo que necesitas es salir y empezar a caminar. Es construir. Sé tú quien construya los signos que tú necesitas. Porque al final de cuentas, aunque tengas tantas cosas frente a ti, eres tú quien decide cómo quieres ver la realidad. ¿Hay problemas? Tú decides cómo verlos. Como cosas insuperables o como retos que te ayudan a ti crecer. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la sabiduría, el Dios que nos da todo lo que necesitamos y que nunca nos violenta. El Dios que amándonos nos da la libertad de poder responderle que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Signos son signos y como signos cada quien los ve o no los ve. Cuentan por ahí que en la casa de alguien que era sumamente desconfiado, que era un poco amargado y que no, simplemente no confiaba en nadie, pues resulta que esa casa empezó a quemarse, empezó a arder en llamas y aquel hombre salió al balcón de su casa puesto que ya no podía bajar a las escaleras pues estaba toda en llamas. Los vecinos se juntaron y como la situación era muy grave empezaron a agarrar una cobija a cada quien de las esquinas y le gritaban a él ¡Brinca! ¡Brinca la cobija! Y él decía ¡No, no voy a brincar porque los conozco! Sé que ustedes van a retirar la cobija cuando yo brinque y ellos le decían ¡Esto no es ninguna broma! ¡Brinca! ¡Que si no te vas a quemar! Y aquel hombre les dice ¡Es que desconfío de ustedes! ¡Mejor dejen la cobija en el suelo! Y yo brinco. Aunque tengamos frente a nosotros una solución siempre vamos a ver el lugar negativo el aspecto negativo Si en nuestra espalda ya está ardiendo el fuego ¿Qué esperas para saltar y tomar las oportunidades que tienes? No esperes Sé tú el que haga que las cosas sucedan No te quedes viendo como los demás caminan en la procesión a la santidad Sé tú quien camine Sé tú quien avance Sé tú quien disfrute la vida Sé tú quien sonríe Sé tú quien cante Sé tú quien se esfuerce Porque no hay nada más triste que aquel que se cansa antes de haber iniciado la carrera Empieza a correr Empieza a tensar la cuerda del arco que en el momento en que ya estás avanzando verás que nada te detiene porque es más fuerte el que está en ti que el que está allá afuera Pero lo importante es avanzar Que tengas un excelente día 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 Es